Novedad absoluta y con mayor motivo al no poder estar presente en nuestra jornada de presentación ya que llegó a Oporto al día siguiente. Está destinado a ser el scooter insignia de Meet en la gama 125, desbancando de su trono al conocido GTS 125. Y no es para menos, ya que lo supera en todos los sentidos incluso con un tamaño XXL que nos hace pensar que nos encontramos ante un modelo de superior cilindrada. Es más, su robusto bastidor está preparado para recibir una mecánica de 300 centímetros cúbicos sin ninguna dificultad. Pero no es solo una bonita e impactante fachada de lo que presume este emperor. También está impulsado por un nuevo grupo mecánico refrigerado por agua que adopta el radiador en el lateral derecho del motor como lo hacen otros scooters punteros de nueva generación, por ejemplo, Forza o X-Max. En lo que respecta al alumbrado, el emperor se acoge a cuatro módulos LED, dos a cada lado, delimitados por vías luminosas que se prolongan hasta los cantos del paso de rueda delantero. También es LED del grupo óptico posterior dividido en dos grupos. El cuadro de instrumentos lo forman dos relojes analógicos para el velocímetro y cuenta vueltas con una pantalla LCD entre ambos que incluye niveles gráficos de temperatura y gasolina, reloj horario y, al mismo tiempo, cuenta kilómetros total y parcial. Los testigos luminosos se reparten por el interior de los relojes. Como detalle destacable, el emperor 125 cuenta con equipo de audio con radio y toma USB en el interior de la guantera izquierda para reproducir las pistas MP3 que haya preparado el usuario en un pendrive. La pantalla LCD con retroiluminación en azul y los botones de control se encuentran detrás del manillar en su base, situándose los altavoces en estéreo en la parte intermedia del salvapiernas, dos por canal con subwoofer, a ambos lados de la tapa de acceso al depósito de gasolina. Al ser tan novedad, todavía no se ha fijado el precio de venta, pero parece que estará disponible antes de que acabe el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!